¡Ai, ai, ai! ¡Oise! Y tendrás más amores conmigo Y lo juro que no volveré Porque me hagas pedazo de vida Y una vez con locura te amé De mi alma estarás despedida ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Que lo juro por Dios que me diga! ¡Que lo vivo llorando de rabia! ¡No volveré! ¡No pararé! Hasta veré que mi llanto formado Un arroyo de olvido negado Donde yo tu recuerdo cari ¡Échale, compadre! ¡Y las palmas arriba! ¡No voy a lo pelear! ¡Ah, no voy a lo pelear! ¡No voy a lo pelear! ¡No voy a lo pelear! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!